En este vídeo de los dedicados a la modificación de las luces interiores del vehículo, os voy a enseñar cómo modificar la luz posterior, la luz de maletero de un Apple Zafira. Esta es la luz intermedia, dedicaré a otro vídeo. Vamos a ver la pequeñita. Para la pequeñita tenemos dos opciones, retirar la bombilla y podemos colocar la plaqueta de luz LED. La que ya os he mostrado en otros vídeos anteriores, la colocaríamos y podríamos insertar el adaptador que viene con dicha plaqueta. Pero, para no dejar los cables largos, para evitar que podamos tener falsos contactos, que falle y demás, lo que vamos a hacer es tratar de sujetarla. Para sujetarla, soldar en los terminales que lleva la lámpara, o sea que lleva el plafón, es imposible ya que los terminales son de acero inoxidable. El acero inoxidable, con el estaño, es imposible soldarlo. Ni aun rascando, intentando forzarlo y demás, conseguiremos que suelde adecuadamente. Ya he hecho un pequeño intento, sencillamente para probar, y nada, imposible. Entonces, lo que haremos será, quitaremos los terminales de la plaqueta LED. Cortamos los dos terminales. Pelaremos los cables y los sujetaremos, como os voy a mostrar ahora. Pelamos el primer cable. Pelaremos el segundo, con cuidado. Pelaremos el segundo, pues cuesta un poquito este, aquí, ya lo tenemos. Pelaremos los cableados. Y ahora, daremos un poquito de zoom a la cámara, para verlo. Lo que vamos a hacer es, ahora ir con un desternillador o con un cúter, los dos terminales que lleva de acero inoxidable, darles una pequeña separación, para que en el centro de los mismos, introduciendo el cable por este lado, podamos conseguir dejar fijo el cable. Vamos a verlo de cerca, y vemos cómo lo podríamos hacer. Colocaremos la plaqueta en su lugar, no importa quitarle la cinta posterior, ya que realmente no la vamos a pegar a nada, tan solo la vamos a dejar encajada. Eso sí, es importante que os hayáis fijado cuál es el terminal positivo y el negativo de la conexión, que lo hayáis marcado antes de quitarlo del coche. En este caso, el positivo es el más pequeño, y el negativo, el más largo. Pues nada, lo que hacemos es, abrir con cuidado, ligeramente, el terminal, ya que lleva dos chapas, y introducimos el cable entre medias de dichas chapas. De esta forma, tendremos el cable sujeto, y realizará un contacto muy aceptable. Está un poco complicado el poder hacer el tema y no meter la cabeza por en medio de la cámara para ver adecuadamente. Así que, voy a intentar meterlo por aquí, por el lateral, y luego ya lo fijaré. Nada, parece que se resiste. Vamos a probar con el otro, y luego más tarde ya haré ese. Probamos el otro terminal. Este sí que tiene holgura, sin problemas. Nos da perfectamente para poder meter el cable y poder dejarlo fijo. Vuelvo con esto una vez más, y si no, lo intentaré después. Ahí está. Ahora ha ido bien a la primera. Con esto, tendremos los dos terminales fijos. Estarán cogidos entre medias de las dos chapas dobladas de acero inoxidable. Por lo tanto, en el momento que metamos el conector en el coche, todavía quedará mucho más resistente. Mejor fijado todavía que lo que está fijado ahora. Pues nada, como veis, una manera sencilla de poder adaptar una plaqueta LED a la luz interior del coche. De forma sencilla, y nada, que nos ha llevado tan solo unos segundos, y nos proporciona una iluminación muchísimo más efectiva que la proporcionada por una bombilla y consume tan solo un 10%. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sea de utilidad, y nada, que a la hora de cambiar la iluminación interior del coche os haya llevado de ayuda. Un saludo para todos.